Bien, seguimos con más información. Una persona en estado de ebriedad se robó una autopatrulla de la Policía Nacional Civil y su persecución terminó cuando el individuo fue a estrellar el vehículo. La madrugada de este domingo, un hombre en estado de ebriedad realizó una hazaña inimaginable, pues aprovechó que agentes de la Policía Nacional Civil verificaban y retiraban de la vía pública a unos hombres en estado de ebriedad para robarles la patrulla e iniciar la huida. Sin embargo, la persecución solo duró unas cuantas cuadras, ya que la patrulla robada protagonizó un accidente, el cual involucraba varios automotores en la 20 calle y 19 avenida de la zona 10. El hombre fue identificado como Víctor Joel García Esteba y debido a las heridas con las que contaba, fue trasladado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, donde fue diagnosticado un trauma craneoencefálico. Al recuperarse, fue trasladado a la Torre de Tribunales. Ahora este hombre debe afrontar a la justicia y hacerse responsable de los daños causados.